Música 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 Me esquino el chode pueblo Quien es que no sabe, un Un famoso De Costa Rica Era necesario lo de las Lo de Lo de las comillas era totalmente necesario Totalmente, porque se me baja siempre El sonido man, alo Música Música Es un dios entre nosotros No, la verdad es que si, es un god, es un god Es un god, bro Ese es el típico dicho Que dice, de tu envidia Nace mi fama, lo han escuchado Yo creo que si, verdad, ese es el típico, no La verdad es que, ese es Toda la verdad Bueno, es que quien la No, 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 mejor me callo, bros Pero no, este man si es famoso Por tanto hate Es un man que es Fue modelo Luego Cantante Es un despiche ese, compa Es un despiche total, man Tiene un nombre rapero Es cantante Si es Cantante Pero No, no sé Es un chile O sea, en CR es un chile Esa vara Imagínate que el man En una canción Nombró El Uy, first blood Nombró El nombre De una cerveza ¿Qué hizo la cerveza? Demandarle, bro Que no Que no usara el nombre de la cerveza Imagínate, man Sabes que Aquí en Costa Rica Como que le tienen mucho No lo quieren tanto Diría A ver, no es odio Pero Tan querido No es La verdad Y la cerveza Le dijo que por favor Dejara de decir El nombre de su cerveza De su marca Un poquito F La verdad Que feo eso, man Pero si Eso pasó A ver Minuto 3 con 20 Es que siempre termino Más o menos Como al 3 con 20 Siempre 3 con 25 10 segundos tarde Vale, lo firmo Flash, ok Bien, free kill, babies Free kill, babies ¿Quién es el jungla? Uy, un Lee Sin Esa cosa es una Quisión un poquito Intear, diría Ah, perro Lee Sin Bro Se me va a hacer doble Crustáceo Ouch En combate Era cruce de todas Eso es cierto En combate El man era el papi rico, man Cuando estaba en combate La verdad es que El man era god La verdad Todas las wheelas Estaban chorreadas Por el man Era god, brother Ah, ya se lo hizo Verga Ves, les digo Doble de Crustáceo Poquito F Oh, shit A ver Lo están viendo, perros Lo están viendo No creo que se lo vayan a comer Verdad Pero si Cuando el man estaba En combate Diría que su mejor época La época donde nadie Le hacía bullying Era en combate Totalmente El A, A, Azul Sí Ahí la gente Era muy querido De hecho Ahí Pero cuando el man Se hizo cantante Con sus temas Rarísimos La comunidad Empezó como a Tirarle hate Desde ahí Se empezó A tirar Para el suelo El man Iba bien La verdad Era modelo Creo que es Playboy Playboy También Me parece Es que este Renekton Perro no tiene Flash Es que si no tiene Flash Le voy a estar Gankkeando mil veces Compi Es que tiene Level 6 Aguates Cuidado que nos puede Hacer un Si nos puede matar De hecho Es que es nivel 6 Perro Si es nivel 6 Nos olea a los dos Oh perro Que hace Maricón Si tiene What No hombre Se va a morir Que hizo Garen Que hizo Garen Perro Que hace Garen Perro Que hace este Mae El Renekton Es peor Man Que lo es este What the heck Que hace Garen Que hace Renekton No entiendo What the fuck Bro Que está pasando Acá Que no entiendo Oh shit Cuanta vida quedo Low Esta full vida Huevón Esta full vida Perro Bueno Lo jodí bastante Al menos Que hacen Mae Es que no lo entiendo En serio Esto es Ranked Bro Esto es Ranked Mae Que hace Leesim Bros Que hace Leesim Que es esto Compas En serio Mae De verdad De verdad Que es eso Por que se devuelve Estás en las esplazamens Por que se devuelve Mae No No tiene sentido Nada de lo que está pasando Que lo es Ni idea La verdad Ni idea Esta cuenta fue diamante Y estoy tirando las esplazamens Pero Está saliendo gente tan random El Renekton Es uno El Eesim Se había escapado Ah No tenía visión de mi Tal vez Y se fue para arriba Seguro pensó que me iba a ir yo para abajo Esa es la única explicación Viable Que puedo yo decir Me imagino que Dijo Ok Me voy aquí para bajito Porque el Rengar Va a ir por No sé Me explico No tenía visión de mi Me imagino Y lo que hice fue Jogarse al 50-50 Y Sorpresa Estaba yo ahí Es la única explicación A ver Tengo R en 30 Perros Me agradaría ir a ser Un Gankerígeno Compas Nada No llego No llego Aguatones Tienen Prío Hay un ping Nice Quito el guard Me encanta Me fascina Me prende Tengo que usar Flash No creo Verdad Cuidado con Lee Sim Guapo Nice No está tan close Aquí hay un doble kill Pero Estamos llamando la atención De Lee Sim Diría que no deberíamos De estar haciéndolo Pero Mi corazón dice Chinillo Hazlo Y yo le hago caso A mi corazón Brothers No la verdad es que no Voy a vaquear No se leo tan mal Perros A ver si Bueno si Ahora murió la vaca F Pero voy a vaquear Vaqueo Que bueno Perdió Experiencia Se hicieron Heraldo F Perdió Experiencia Al menos El otro Mae Hazlo Y haber un triple Yo peleo Yo peleo Yo peleo Yo peleo Alistar 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 ¿Por qué no entraste Con combo Brother? ¿Por qué no entró Con combo Alistar? ¿Por qué no entraste Con combo Alistar? Ah Picha Picha de perro Más que aquí es como La WF Perro Pichazos a cada rato La top lane Es la WF Ahorita Vuelvo a ver Y está el El Garen Volándose Pichazos Con el Con el Renekton Típica WF En serio Manazos por todos lados Go ¿Cuánto me falta Para esto? Madre Tengo que hacerme una Una build predefinida Compas Tengo que hacerme una build Predefinida Le cancelé el baqueo Al menos eso es bueno Madre Tengo que hacerme una build Predefinida Para Para esto que estoy haciendo yo Digamos Para esta build Que me gusta Son 1100 Me hace falta nada Nada Me voy a quedar Me hago esto De aquí arribita El Renekton Más la WF ¿Cómo va? Nivel 10 Versus nivel 9 Me encanta la WF El Chile Va ganando El Garen Ahora ¿Eh? ¿What? El Garen Va pegando Buenos pichazos Man Quiero 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 Matarles Quiero Matarles O se va a tirar ¿Verdad? Es la WF Se tiene que tirar Se tiene que tirar Compi Es la W Venga Brother Vamos Palante Boom In the face Bitch In the face Bitch Me voy ¿Eh? Una plaquita Papi Te la taseo La plaquita Bebé Rica Plaquita Mi rico Da vueltas Como un tontito Ahí Let's grow Grande Brother Buena Perro Me voy Esa placa Que se la lleve Él solo ¿No? Puede llegar Leasing Ahí Pero me la juego Él decidió Quedarse Él es Responsable Él es un adulto Y se tiene que quedar A asumir sus consecuencias Ahora Pues a terminarme Gordrinker ¿Qué tal Chinillo? En sus videos Dice Mantengan la furia No pierda la furia Etcétera Y miro Ahora no tiene furia En los gangs En fin La hipocresía Totalmente cierto Igual no podía Gankear ahí Con furia Tenía que ser paciente Ahí La hipocresía Totalmente Me pillaste La hipocresía Man René Tomba con Gordrinker Y Tabi Ninjas Ojo 30 segundos Para mi R Me encanta que mi R La tengo cada rato Loco Dale Papi Man Qué malo es Alistar Qué malo que es Alistar Qué malo que es Alistar Alistar es malísimo La verdad es que eso Que saliera bien Es un milagro De baby Jesus Porque la sangre Patrona de los burros Bro Qué mal que salió todo Que saliera eso bien Fue un milagro Ay Madre A ver Tenemos este man Que es random Este man Que es random René Que es random Y qué otra cosa Yo soy random También Qué otra persona Es boosted Bro En este game Alistar es boosted 100% Este man Es boosted Este man Es boosted Y yo soy boosted Somos 4 boosteds En una partida Eso es mucho man Esa es la partida De los boosted Bro Voy para allá Bebé Corazón de melón Dale papi Dale duro papi Dale duro papi Es que más Es veloz Es full yolo Swat A ver Tiró la primera torre Sí Es worth it No No sé Random Sale esta madre Tengo que estar listo Para eso Y Adivinen qué No estoy listo Para el Drake Pero voy Eso es bueno Voy a ver Si roto Tiene este pet Tiene este pet Lleva ignite Del guarro A ver si llego Si la trazan Si dura mucho ahí Podemos hacer cosas buenas Llegamos Diana Llegamos baby We have to do it We have to do it We have to We have to Uso R Para dar vision Para dar vision ¿A dónde vas? Lissing Va para el red Ok Esto es gratis bro No quiero alertar con mi R Sácalo Es gratis ¿no? Sí El Lissing se fue Largo Es gratis totalmente Creo que se metió al red Y de aquí a que llegue No va a llegar Gratis 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 as fuck A ver Llevo 5 kills La Diana va 0-0-0 F Pero Confío en ella un poquito Bro La verdad Y bueno Esa es la build Que me están cantando Esta build prácticamente La que me estoy haciendo Y la que me hice en la partida anterior Me cuadro un montón Gordrinker y brillo Con collector Estaban las risas La verdad Con collector Las risas Hombre Gracias por el follow Amigo Bienvenido compi A ver ¿Dónde está Gordrinker Perritos? Aquí está Gordrinker Me voy a comprar Las Estas Porque el Lucian Va bastante fed La verdad Eh No ha caído torre Al menos Oh shit We have to We have to We have to Que rápido Ah Estaba re directo Ahí Son dos No 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 Vete 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 Estaba renicto Un perro Llegas compi Uh Que buena man May Había gastado el charco Ese compa Lástima que me lo hacía Ahí Había gastado el charco Perracos De haber tenido Ya aquí El heraldo Uff Hubiéramos sacado Bastante Rampage El top laner Pa' casa Perro Eh No tiene la carga Creo que eso es carga nueva ¿Verdad? Creo que eso es carga nueva No tenía No Es la primera vez que muere Si es carga Uff Tengo todas las cargas Esperemos que si Me voy Tengo Gordrinker Ahora Con collector Voy a reventar Rico perro Comprar dos de estas Y voy a ponerle Pinsa En la cara Al Lee Sin Me hago collector Y es que ya One choteo rico No Aquí revento la man Esta Tiene R también Ojo Si están fuera El renector es muy inter Man A ver Iba ganando línea Pero es muy inter Soy de los tuyos en música Bro Grande Compi Me encanta Yo soy de ese tipo de música También Del rock del viejo Compi Los reventamos Man Double kill Voy a dejarle el El ping Que tengo que dejárselo La verdad Bájárselo aquí Este es un buen ping Está adentro ¿Verdad? Así que susto La Diana quiere aplicarle La 13-14 El compi Uy Es un renecton Cuidado que es un renecton Compa Cuidado que es un renecton Que me voy ¿Cuánto falta para collector? 1900 Bastante Me gustaría matar a alguien Creo que se va a morir ahí A este compa le gano Al Vladimir Le gano Quiero decir Full stacks Al Vladimir Le gano Si utiliza antes El charco Voy a intentar asustarle Ok Eso fue close Perro No paniqueo El marica Josie va a paniquear Va a paniquear Va a paniquear No paniqueo Con sus dos huevardos Bien puestos No paniqueo El putin A ver Voy 9-0 No me hacía que paniqueara No paniqueo Por ahí se salió Oh shit Uy sale Drake Voy para allá ¿Por qué siempre tengo Lo mal timing En el Drake Compi? Brother Andate Que sale dragón Man Estamos Estamos muy mal Colocados aquí Vamos amigos Tomamos en dragones 1-1 Venga perrito Deja esa vara Y movete Gordo de tetón Gordo de tetón Bien No se lo están haciendo Que susto man Ok Viene este perro Dice que pega 800 Y la madre Ok Buena perro El pichazo Del Jin man El pichazo De Jin Eso es un puto Last hit Bro Eso es un puto Last hit Perro Mato aquí Mato eh Bueno Ni tanto Estoy en la backlane Se murieron todos Me cago en la puta Lástima Lástima que no se murió Man Enemy triple kill Pero yo me puedo quedar aquí Lo más bien Man Ah Qué lástima que no se murió Nadie Y quedó A un hit Delicing Yo peleo bien esto Bueno Ojito que están Pusheando Al Renépton Le gano Diría que sí A ver Mantengo cargas Mantengo cargas Mantengo cargas Mantengo cargas Me voy a llevar a este bicho Para mantener las cargas Y reventarlo con full stacks Ya 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 Va a tirar Aquí seguramente Y otra vez Porque se le pegó El sapo Shutdown ¿Estarán en el Nashor? Puede que sí Y me comí el baiteo Del siglo Puede que sí Esperemos que no Por favor Mi team está también No, no No están en el Nashor Bien A ver ¿Qué me hago? May Con Filo Infinito Reviento Esa es la verdad Me voy a hacer una Por los viejos tiempos De Rengar Por los viejos tiempos Me voy a hacer full damage Me voy a hacer un Filo Infinito Y reventar ¿Será que aquí se vaya a pelear? Puede que sí Puede que sí Cabros Puede que sí Cabros Ocupo que alguien entre Ocupo que alguien entre Ocupo que alguien entre No me dejaron utilizar El Gordrinker Las Lulú Las odio muchísimo Es uno de los personajes Que más detesto Las Lulú Ay, vean Cómo quedó Compis Ay, vean Cómo quedaron De vida ¿A dónde va ¿Dónde vas Temae? No me dejaron Activar Gordrinker F Es que dura Un montón Uh, gastó todo Pegar al básico Y sale corriendo Amigo Yo creo que le gana El Jhin le gana ¿No? El Jhin le gana Creo No Ah, no Sí pega un montón Pensé que le ganaba Uy, un básico Dale, por favor Gordrinker Caca No, hombre Gordrinker es guapo Pero es que el problema Es Lulú El problema es Lulú Tengo que jugar Lejos de Lulú Algo que tengo que Cambiar Ya está muerto, ¿no? Ah, te va a hacer Un bichito ahorita Ahorita se te hace Un bichito Pero Sí, a ver Yo reviento Pero soy nivel 16 El Lucian es 12 Digamos, yo los agarro Y les parto la espalda Voy con R Para darles visión Está muerto Sí Eso es Nashor Eso es Nashor De una Go Nashor Go Nashor Vamos a Nashor Bebé, por favor A ver Ya aquí ya tenemos Que cerrar el juego 100 por 100 Porque me está preocupando Mucho las teamfights Que las estamos perdiendo todas A mí me jodió Porque quedé 1 vs 3 Ese salto fue malo Entre comillas A ver, tenía que reventar Pero es que no puedo reventar Con una Lulu Y con el Lucian Que tiene el doble dash Por el ítem Y por su dash Es jodido Alcanzarle Pero si yo salto En una posición Donde está también el team Fácil, man 1900 esto No me alcanza Pero lo bueno Es que vamos para acá Tengo que saltar Reventar a Lucian Y ya está O lejos de Lulu Si salto lejos de Lulu Y reviento a cualquiera de estos Porque hasta acá esto me lo fumo también Voy muy alto nivel Soy nivel 17, loco Voy muy fuerte 8 segundos Para el Drake No pelees, compa No pelees Eso se ve feísimo Está muerto ya Bueno, se regaló ya Voy para allá, compi No creo que se tire Ni siquiera Ni cuéntame si me había dado Que estaba el Renito Y es que ni me pega, man Ni me pega el compi Ok, la Diana va para abajo Tenemos Nashor Podríamos presionar Todas las líneas Bien podríamos presionar todas El problema es ¿Quién va a ir top? Estos dos están haciendo El tonto aquí abajo, man Estos dos están haciendo El tontito Ok Tengo R en 5 segundos A este malo Le va a pegar la perseguida Del año, bro Le va a pegar la perseguida De su vida, bro La de su vida Ya gastó la W Tiene que estar muerto Ya gastó la R también Vení, botito ¿Por qué gastas Flash? ¿Por qué gastas todas Esas balas, perro? Uy, sí Las plays Uy, las plays He's doing it He's doing it Bueno, no están pusheando Bueno, la vaca lo está haciendo bien Por pushear Yo se te lo mataba también Bien, a ver No muere nadie Gucci, muere Lissing Y estamos presionando Bien Si presionamos las tres líneas Lo que está pasando ahorita Eso sí que me encanta bastante La vaca está haciéndolo bien Ahí presionando, man Es lo que tenemos que hacer Digamos, Diana abajo O Garen abajo Whatever Pero que haya Uno en cada línea Que se van a morir ahogados Se mueren Collected Nos largamos Ocupo curarme Igual creo que estamos Gucci ya ¿A poco no? Sí, sí, sí A ver Ya ganamos diría, ¿no? Sí, ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Lo agarré Uy Perraco Ah, son tres inhibidores down No, eso es GG Si este segundo es R Voy full vida ya Ya me curé Tengo que reventar al Lucian Lo malo Tiene dos dashes Y ahí lo difícil Y este malo Tiene el charco Deberíamos alargarnos Tiene el charco Pero Con el charco Si nadie intenta Biterle el charco Yo no lo voy a one shot Voy a quedar revendido Ahí A ver, tengo filo infinito ¿Qué otra cosa puede ser Para irme full damage? Uy, el last whisper Para tanques Sí, me voy a hacer ese Me voy a hacer Sí, perros Uy, con esto tendría Full damage El Lord Dominic Ay, 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 ay Es un día 100% crítico, ¿no? ¿Cuánto crítico me da eso? Me da 20 Tengo 60 Quedarían 80 Es decente Mucho crítico Nada de aguante Full one shot Yo, monambres Voy con esta Además, se están tanqueando Un poquito esos compis Así que penetración Me va a venir muy bien Lo vamos a reventar, perro Le quito el blue Let's go Tiene la W, ojo Gasto la W Vamos, tengo que llegar rápido, man Lástima, perro Pero, que haces Bien chimado de vida Ay, el mae ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tocar El Gordrinker, compa? Se van a morir todos aquí Eso es muy F Intenten ganar No, no van a poder ni ganar Eso es F de mi parte, diría No me dejan activar Gordrinker Eso es una putada, men Si no me dejan activar Gordrinker Es una putadísima Sale el Nashor en un minuto Al menos son muertes vacías Vacidísimas Es que las que me han Me he muerto No puedo utilizar el Gordrinker Bueno, vamos para acá Tenemos el alma Ah, con razón Tengo la R cada rato Con razón Porque tenemos el alma este de El de viento Tenemos varias Vamos para allá No vaques, huevona ¿Por qué vaqueas? Me cae mal cuando hagan esto En un objetivo importante, men Lo bueno es que La vamos a fumar rápido Podríamos ir al Nashor Sí Y cerramos el Nashor Sí Igual ahí no tenía que seguir Diría Teníamos que haberle sacado El La patada Alicin Y retirarnos Pero yo soy muy necio Cosas que tengo que mejorar Como les digo, man Mi toma de decisiones Es horrible O sea, para qué mentirles Mi toma de decisión es fatal Ahí morirme en top Totalmente innecesario, man Tenemos ventaja Le habíamos quemado La mitad de vida Al Alicin También Le habíamos quemado La ultimate Tenemos ventaja ya Se tiraron a lo loco ahí GG Sí GG Vigeta que no haya muerto Ahí con la puta W Wordrinker Y toda la mierda entera Ya ganamos Diría Pero me voy a ir De igual manera Tengo esto Y regreso Lo siento como medio Lo ha guiado El cliente ¿Lo matas, brother? Creo que se los hace Se los hace, eh Bueno, no Diana tiene buen DPS No, ¿verdad? No, no, no Estamos muriendo mucho, man Muriendo bastante, ya A menos quedaron Totalmente chinguitos Estos Juvik es morf Le dicen a la lista Qué playas Podría quedarme esperando acá Uh, se regeneraron Los inhibidores Se regeneraron Los inhibidores Estos más están ahogados Hay que ir juntos E intentar ganar Pero esta vez juntos Hay que ir juntitos Compis Como buenos amigos Que somos Cogen a la presión Aquí Lo que pega, perro Lo que pegan Estos perros Elusion como Ah, más elusion Porque pega un montón ¿Alguien lo explica? Wow Me voy Hace falta irme No hace falta irme A ver, me puedo curar Con los minions Tengo R en 30 Ah, elusion Tengo que reventarle A elusion Tengo que despicharle No hace falta irme No hace falta irme Lo hace falta irme Tengo que entrar con cautela Así Uh, hay TP aquí Cuidado Mamaste Es el TP, bro Mamaste Es el TP Están muertos, ¿no? De briande Let's go Collected, bitch Ya por fin tiene que ser GG Uy, se complicó bastante, madre Se complicó bastante esta madre Ya GG, ¿no? ¿Por qué no vamos juntos como buenos compas que somos? Bien, ahora sí, ¿no? Se complicó un montón, man Más de lo esperado, la verdad Ya ganamos, yo quiero ganar esto porque la verdad es que La estoy pasando mal, perros La estoy pasando fatal A ver, pasa lo mismo Jugué bien en early game, pero luego como que la empecé a cagar Empecé a morir Sí Tenía que respetar cuando llevamos a cabo R Cuando habíamos sacado muchas ventajas en la top lane Más que nada cuando había matado a Lizzy Listen